Hoy. Ay, no. ¿Y esto? El secreto se descubre. Prueba de embarazo. ¿Y de quién es esto? No lo sé, yo saqué la basura de las habitaciones de arriba y... Ay, ay. ¿Acaso le mintieron? Míralo tú mismo. ¿Es de Mavi? Supongo que no te lo dijo. La hija del embajador. Hoy, 22 horas. Solo por un idea.